No te vayas, campeones, buenos días. Vamos a ver algunos barrios de aquí, de Vizcaya, del País Vasco, del norte de España. Miren para allá. Miren por aquí, miren cómo se ve ese barricito. Sí, señor. ¿Qué les parece? Miren, esos apartamentos que ustedes ven ahí cuestan entre 250 mil a 300 mil euros. Es un barricito por aquí. Por aquí todo esto es caro. Y así es, campeones. Miren cómo se ve eso para acá. Miren para allá. Fíjense muy bien. Ya saben que este video en algunas partes va a ser un poquito difuminado debido a la privacidad. ¿Vale? Así que tense tranquilito. Son los portales, los autobuses. Aquí la gente limpia las calles. El de amarillo. Bien, las plantitas. Y así se ve todo. Esto viene siendo lo que es un barrio de aquí, de Vizcaya. Esto está en el norte de España, del País Vasco. Miren. Es un video cortito que estoy haciendo porque mientras estaba haciendo una actividad, pues decidí hacer este video, campeón. Miren, aquí es una parada de autobús. Miren qué cómoda, miren qué acogedora. Suelen poner los precios de todo. Un letrerito, mira, la gente pone aquí. Eso es. Miren la parada. Es una callecita que hay aquí, calle principal, etc. Si no está en rojo, en verde, no pase, ¿vale? Buenos días, campeón. Estamos dando un pasito por aquí, por las calles de aquí de Vizcaya, del País Vasco. Miren cómo se ve todo esto por aquí. Muy bien, cuidadito. Miren qué florecitas. Sus lucecitas. Miren para acá, qué bonito. Buenos días, mis reyes. Pues mira, hoy lo que vamos a hacer es vamos a dar un pasito por aquí, por las calles del País Vasco, de la provincia de Vizcaya. Esto está aquí en el hotel de España, etc. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Miren, un Tesla. Uh, qué bonito. Bien. Según se pregunta, oye, ¿qué cuesta un apartamento de esos que están allá atrás? ¿Qué cuesta? Mira. Un apartamento de estos que están allá atrás cuesta entre 200.000 a 300.000 euros. Miren. Miren para allá. Qué bonito. Ya vieron más o menos. Miren. Está un poquito aquí en el centro. Pero dependiendo, todo depende del dueño de quien te lo venda, ¿eh? Dependiendo del dueño, dependiendo de la necesidad que tenga, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos lo que es un parque. Miren, un parquecito. Ahí tenemos mucho más apartamento. Si ustedes quieren saber más o menos cuánto cuesta el apartamento de estos. Estos que están un poquito mucho más viejitos. Estos que están un poquito más viejitos. Estos que están aproximadamente entre 200.000 a 250.000 euros. Y el alquiler al mes viene siendo entre 950.000 a 1.200.000 euros, ¿vale? Y así de fácil, campeones. Como les dije, todo depende de la zona, etcétera. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar por unos parquecitos que están bastante chéveres. Bastante acogedores para que usted vea más o menos cómo es el lugar de los niños. Es decir, cómo son los parques de los niños acá. Que es otro lugar que está bastante chévere. Aquí hay muchos parques para niños, para perros, para personas mayores. Muchos bancos por todas partes. Porque no sé si ustedes saben que estamos creando un... El gobierno de aquí está creando un... Qué sé yo, como la gente como débiles, ¿verdad? Tantas tonterías que le pone para que la gente se mantenga sentado. Es mi punto de vista, ¿no? Y así es. Estamos yendo hacia allá. Para que lo podáis vea. Veo. Vamos aquí. Miren, qué bonito. Es un parque chico que está bastante chévere aquí. No significa que cuando yo venga no hay parque, sino que... Simplemente quería resaltar la limpieza, la tranquilidad y esa de seguridad que hay aquí. Y eso es. Atrás está el Palacio de Justicia. Bueno, este barrecito que estamos ahora campeón es el barrecito Baracaldo, ¿verdad? Miren qué chévere, miren. Díganme ustedes qué te piensan. Miren, eso son banquetas. Para la gente sentarse aquí. Miren qué chulo. Y así es, mis reyes. Aquí es un aparcamiento. Aquí. Ya vieron más o menos. Miren, aquí están los parques que le estaba diciendo. Miren, aquí hay un montón de parques. Con muchos tipos de juguete para niños. Desde un año hasta aproximadamente un año y pico. Seis o siete años ya. Pero bien, sigamos por aquí campeones. GTD está chulo. Este día está, está peremonente. Hace un poco de frío, podemos decir, bueno, hace menos dos grados, ¿no? Pero a pesar de que hay mucho frío, campeones, no podemos quedarnos en la casa. Eso es un error. Hay que salir a la calle ya, en busca de lo que realmente uno quiera. Y así es. Donde quiera que note, que usted vea, va a haber, siempre va a ser muchos parques. Porque aquí está, plagado de parques. De parques que van a ver en todas partes. Y vamos a ver un poquito más el país de escombia. Primero, aquí el salario base es de unos ochocientos y pico de euros. Depende de la empresa. 1200, 800, dependiendo de lo que tú hagas y el tiempo que trabajes. Aquí hay mucho más trabajo de construcción. Aquí hay mucho trabajo de construcción. De construcción. Bueno, vamos a poner la cámara para allá. Aquí suele haber trabajo de construcción. Trabajo para cuidado de personas mayores. Trabajo de restaurante, es decir, de hostelería. Trabajo de herrería, plomería. Plomería aquí es muy bueno, ¿eh? Si usted es plomero, aquí puede conseguir trabajo rápido. Es un trabajo que nadie quiere hacer. Nadie quiere estar destapando y arreglando baños. Ni nada de ese tipo de cosas. Ya saben, plomería. Herrería. Electricidad. Es decir, profesiones básicas. Que son bastante importantes. Aquí hay mucho trabajo de esto. O sea, puedes encontrar mucho más rápido que ser médico, ingeniero, psicólogo, profesor, etc. Otro tema del que otro tema importante aquí es de que la gente suele... La gente suele trabajar es el tema de cosas. O sea, no le van a esto del tema de... Sí, de plomería, etc. Miren, aquí ya tenemos más apartamentos. Miren qué chulo. Aquí los apartamentos suelen tener entre... 9 a 12 plantas. Bueno, también hay edificios, que ya son edificios, que tienen unas 20 plantas aproximadamente. Y así es mi relleza. Así que sería un naufragio. Estos coches están aparcados aquí, miren. Tienen la... Esa línea azul que ustedes ven, miren. Significa que usted tiene que pagar. Así de fácil. Se tiene que pagar. Eso no es gratuito aquí. Aparcar en la calle tiene un precio. Ahora sale domingo, es gratuito. Y así es mis reyes. Ahora vamos a ir a otro parque de niños. Mirando más apartamentos y darle mucho más información. La siguiente información que lo voy a pasar aquí es de que aquí... Si usted tiene, digamos, tres años registrados. Es decir, empadronado acá. Y... No, tiene niveles muy bajos de ingresos. Aquí el gobierno le puede dar una ayuda. Tanto el gobierno como la ambide. La ambide es una... Es un servicio vasco de aquí, del país vasco. De empleo, de ayuda social, etc. Miren, ¿qué tal chico aquí? Limpiando aquí, miren. Trabajando. Está limpiando los parquesitos. Muy bien. La ambide, carita, el gobierno. Le pueden ayudar con esto. Siempre y cuando sea tu nivel de ingresos sean mucho más... Sean muy bajos. O no esté trabajando. Me encanta el olor que tienen estas plantas por acá, eh. Esto huele riquísimo. Ese camión que está acá es para... Echar la basura adentro y tirarla. Bien, ya les dije sobre el empleo, les dije más o menos las ayudas. Otro punto importante aquí, aquí para usted conseguir papeles, documentación, tiene que casarse con alguien, alguien que usted quiera. Y a los... Al año... Perdón, a los seis meses ya tiene papel de residencia de cinco años. Y ya a los cinco años usted se hace nacional. Siempre y cuando... Nacional significa que se hace español, ¿no? Siempre y cuando usted no tenga ningún problema, ningún delito en su país, ni aquí, eh. Como consumo de sustancias prohibidas, acoso, etcétera. Esto me entiende, ¿verdad? Y bien, allá arriba tenemos lo que son montes, campeón. Miren, allá arriba, miren. Vamos a poner esto en grande. Todos esos montes. Todos los que usted puede ver allá arriba, todos esos montes que hay acá. Miren. Y otra cosa con respecto aquí es, aquí hay muchos supermercados, chicos. Aquí hay un lugar donde hay muchos supermercados. Es decir, que hay una... Hay siempre una gran competencia y eso es bueno. Porque así pueden adaptar mejor los precios. Ah, con respecto a los precios aquí, miren. Por ejemplo, un pollo de, digamos, qué sé yo, de... Digamos, aquí un pollo te puede costar entre seis euros a siete. Depende del pollo. Un pollo entero, ¿verdad? Y así es. Y la comida, ya iré un supermercados de un día de esto para que ustedes vean cómo es la comida. Para que vean más... Bueno, ustedes van a ver, yo he hecho muchos vídeos sobre respecto a la comida de acá, etcétera. Miren, aquí tenemos los montes. Todo eso que está allá arriba, todos esos montes en los cuales yo ya he estado. Miren cómo se ve en eso para allá. Y así es, mis reyes. Así es, campeones. Aquí, allá tenemos lo que es una... Esos blancos que ustedes ven aquí es una residencia. Miren qué bonita residencia, ¿eh? Arriba tienen como una terracita y está vista frente al monte. Eso es. Bueno, hemos hablado de la residencia de aquí. Hemos hablado de los salarios. Hemos hablado de los trabajos que puede haber aquí. Hemos hablado también lo importante que es el tema de las ayudas, que también es importante. Bien, aquí hay gente que... Bien, hay gente que me pregunta, oye, ¿se puede trabajar en el País Vasco sin tener papeles? Mira, no está permitido. Sí hay gente que lo hace, pero el día que le agarre la seguridad social van a tener problemas. Así de fácil, así de sencillo. Como en todos los países. Siempre hay gente que hace las cosas ilegal. Las hace hasta un día, ¿eh? Y eso es. Bueno, no quito más tiempo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejen sus comentarios, sus likes y siguen en el canal. Chao. Que no puedo alargar mucho este vídeo porque si no ya es un... No puedo alargar mucho este vídeo.